Miles de indios protestaron este miércoles contra el gobierno de Narendra Modi en el día en el que se cumple un año de la desmonetización, como se llamó a la retirada repentina de los billetes de mayor valor, el 86% de circulante, para luchar contra el lavado de dinero y la corrupción. La densa nube de contaminación que cubre Nueva Delhi no impidió a los simpatizantes del Partido del Congreso, la principal formación de la oposición, reunirse en una de las muchas manifestaciones convocadas por todo el país contra las políticas de Modi. Los manifestantes realizaron una sentada en mitad de la calle mientras repetían cánticos pidiendo la salida del primer ministro indio y acusándole de haberles convertido en mendigos, como explica Sitaram Lamba, secretario nacional de las Juventudes del Partido del Congreso. El nivel de vida de la gente normal en India ha retrocedido 10 o 20 años. Teníamos un rápido crecimiento económico, pero parece que el sistema se ha roto. El 8 de noviembre de 2016, sin previo aviso y por la noche, el primer ministro indio hacía una inusual intervención televisiva transmitida a todo el país, en la que informaba de que los dos billetes de mayor denominación, los de 500 y 1.000 rupias, 6,6 y 13,3 euros respectivamente, salían de circulación con efecto casi inmediato para luchar contra la corrupción y el terrorismo. La retirada derivó en importantes restricciones para sacar efectivo de los bancos, lo que provocó una grave crisis de liquidez que se prolongó durante varias semanas.